Yo no soy pares a mi tanto, hasta que no quiera Dios. Hoy sabrán cuando te amo, cuando por fin se amó el sol. Yo nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición, mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre tu excepción. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre. Cuyo eres bien y en verdad, hoy eres nuestro, cuando te quiero, cuando te amas la misión. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre. Cuyo eres bien y en verdad, hoy eres nuestro, cuando te quiero, cuando te amas la misión. Cuyo eres bien y en verdad, hoy eres nuestro, cuando te amas la misión. Cuyo eres bien y en verdad, hoy eres nuestro, cuando te amas la misión. Cuyo eres bien y en verdad, hoy eres nuestro.